¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah, pues se le puede poner GPS, entonces! ¡No, póngale lo que usted quiera! ¡Vamos a complicarlo! ¡Vámonos a los tiros! ¡Póngale lo que usted quiera, que tenemos un escape psicópata! ¿Qué, Javi? ¿Comiste? Sí, mío, ya comimos, tengo Fue de... Fue de cuecho ¿Por qué le pusieron GPS a esa guagua? ¡Que le pongan, que como quiera! ¡Dale en suave, que tú jalas los pies por aquí! ¡Hay que irse por adelante, acuérdense! ¡Hay que irse por adelante, acuérdense! ¡Dale, cabrón! ¡Nos fuimos! ¡Dale! ¡Desde que yo te enrede! ¡Y ellos no te han montado todavía! ¡Y tú eres un poli, bro! ¡Nos fuimos! ¡Cintulones, cintulones! ¡Mira, hasta cargados se están llevando a los poli, brother! ¡Vámonos! ¡Ponga el de 30! ¡Ponga el de 30! ¡Ponga el de 30! Es bueno que le den suave, para que no le den suave... ¡No, Javi, no pasa lo mismo de siempre! ¡Sí! ¡Siempre le dio dolor de cabeza! ¿Le dio dolor de cabeza algún? ¡Ya le dio dolor de cabeza! ¡Le dio dolor de cabeza! ¡Diam! ¡Aquí siempre hay bobos! ¡Siempre hay dolor de cabeza algún! ¡¿A cuál fue que le dio?! ¡Ay, no! ¡A mí, no! ¡A mí, no! ¡A mí, no! ¡A mí, no! ¡Faltan dos! ¡A mí, no! ¡Faltan dos! ¡A mí, no! ¡A mí, no! ¡A mí, no! ¡Está buena! ¡A la derecha! ¡Hay mucho hoyo por ahí! ¡Ajá, está bien! ¡A mí, no! ¡A mí, no! ¡Faltan 15! ¡A mí, no! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! ¡Faltan dos! Yo sé el primero que se va a morir ¡Eh, se le va a complicar la puerta ahora, ahora sí es verdad que se le va a complicar ¡¿Por qué?! menuda, pero no ¡Vámonos, vámonos! ¡No faltan, no faltan! ¡Venga acá maestro! ¡Deme los chalecos! ¡Deme los dos chalecos! ¡Pero perdí los dos! ¡Carguen agantero! ¡Carguen agantero! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Quién falta? ¡Qué uño ha hecho nomás! ¡Ay, perra! ¡Bien, escuchen! ¡Van a salir el pasito! ¡Que la calle! ¡Deme un momento caballero! ¡Deme un momento porque estoy dando una noticia! ¡Van a salir el pasito! ¡La calle está teniendo problemas! ¡Van a salir el pasito! ¡Allá al fondo van a doblar la derecha y se van a ir por la autovía! ¡Después del túnel! ¡Pueden acelerar lo que ustedes quieran! ¡Por aquí van a ir el pasito! ¡Que la calle está teniendo problemas! al fondo a la derecha al fondo a la derecha al final no está el carro a la carretera que tiene el túnel está bien porque me tienen una información malo y te dijen que doble a la izquierda pero está bien ahí de una soba y tal favor a mí cuando pueda gracias y h mi chaleco brother está bien allá allá no entregan vamos a llegar ya no entregan me falta uno que falta se me fue un chaleco tengo que botar algo tengo que botar algo el oro loco pesa pila venga déjeme estar aquí todo vamos a tener que coger montaña gente era por otro lado no yo me dijeron ve doble a la derecha al fondo y no hay lag aquí está todo bien dato frío allá arriba cogemos la montaña nítido vámonos 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 ahí por aquí ya no está mandando vengan vengan a la derecha al lado del río y ese cazón que se ve allá a lo no sé de cazón yo lo que sé de que estamos llegando al sitio y prepárense que se va a la plomo hoy no tienen que entregarlo y sale porque hay bobo si cuando llegamos allá hacemos una pausa una parada técnica corran este es el camino del río gente que siempre se coge ni el que ni ese es una moto de nieve por la calle wey yo eres pasajero chaleco ustedes ya a mí te lo me ha dado lo mío no si leviza me pasó un me pasó un quiere otro pasame otro a mí pasame otro a quiénes de los que están allá atrás le falta chaleco a mí a mí yo a tu co a salomán sián vámonos por aquí pasame otro entonces ¿eh? pasame otro que además le faltaban a tres gente hola Javi te quería pedir un saludo me llamó a ti haciendo mi diligencia está con 100 en el bolsillo ¿cómo fue? Dios mío me lo tengo de vehículo mucho vehículo ni el presidente tiene una caravana tan grande hay muchos vehículos de policía atrás de nosotros el hueso pero una fila los presidentos pa' que coja ellos dijeron que son 16 poli sí eran 16 16 eran son 17 poli para ese es robo sí yo vine en to' y somos bueno mío gente lo que apotan a nosotros es rey pelo anunaki son filas de poli bro bueno mío 16 poli para nueve gente son casi el doble nada más faltan dos para que sean el doble ya ya que llegamos ya concentrado no pongan los vehículos en la entrada vamos allá en tren en tren en tren corra corra gracias por esa suba Alexis Alexis guión bajo x11 el gobierno que me puso una mano sanadora y yo me tirare está tirando ya él que tiene unos chalecos que lo comparte ok venga pégense 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 te falta uno merina ajá va a flipar you coqui no es que flip es padrino que flip es padrino que flip es padrino vamos a esto esa puerta no se ha abierto ahí vaya uno y sal que verifica sal padrino vea ya vea ya vea ya si incluso uno para la derecha explota lo mismo cuidado si dispara para acá y me da a mí él a veces se equivoca hay que tener cuidado no ha cruzado ninguno peterado pero ellos vengan sin miedo que vengan todo sería un flow si ellos vinieran todo corriendo así con valor pero no lo van a hacer ahí no me van a dar no hay no es gracioso tranquilo manándolo ven yunga que tú flipas mejor que yo ahí no 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 está bien flipa tú flipa tú pero flipen y lo que somos ponemos el peine de tren vamos a verlo chato nadie quiere flipadora ay Dios nosotros lo que somos unos malitos pero los policía no se ven lo que lo oye tan así tan armando un plan pero ellos son 16 no ha piqueado el primero no sí 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 cruzó o qué sudo no se ponga uno cruzó déjale libre la entrada y ya va a ver me parece que flipa otro flipa otro cuidado a ver déjame mirar a ver ok 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 lo vi te lo vi ok son dos echa pata echa pata cuidao si me cuidao si me dispara que lo tenía nadie quiere flipar está recutado está recutado está recutado venga vamos la daña vamos mata uno hombre araña flipa el primero el puntero está puesta y yo tenélo en ahí hay uno atrás del cajón está fácil ese pero en de la derecha me blega no 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 ahí está fácil loco mentira es hablador que sí es de la derecha yo no soy chul es chul cayó cayó hay uno fácil atrás del cajón llévate de mí yo lo vi yo lo vi yo lo vi hay uno que ni se ve hay mi madre sí sí mira ay dios mío pero flipa usted maestro yo no nomás le empuje nomás le empuje que me cago no la empuje yo flipo de cerca yo no flipo así de lejos nada yo flipo de cerca si ellos vienen yo me estoy cagando oye si ellos vienen entrando no podemos pelearle aquí porque nos vamos a matar entre nosotros hay que meterse hay uno de la columna loco ese está fácil y el de cajón mira se le ve la pistola tú le das el cajón y él se muere no que agarren pozo atrás por si entran malo tú me ves oye ñuco oye ñuco déjeles suaviento que entren aquí la boca me duele yo lo que no quiero es que me vaya a dar uno de los míos ese es mi mayor miedo uno solo uno solo por ahora voy a pensar algo rápido rápido lo viste verdad no 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 hay uno pegado en la derecha hay uno en la columna en la derecha si pero no puedo acercar porque tengo uno en la derecha pegado no lo vale ahí ok hay uno donde murió el de ahorita ajá pero ese no quiere flipar ¿no? bobo no ese hombre no está en flipar flipen ustedes ya ve no no yo no quiero flipar eso es para ti nada nada cuidado ay ¿y quién es esa? hay que fliparlo hay coño pero re baroso coño re baroso no ahorita ha matado uno no ahorita ha matado así no no entrisalga No entre y salga. Ay, Dios mío. Ampáralo, señor. Le van a... Ya brega, ya brega. ¡Ay, ay! Atrás de la columna hay uno. Luego venga el chedén, el chedén. Vamos a ver en 4K esto, pera. Venga el chedén. Toda la caída de la rebalosa ahí. ¡Ay, ay, ay! Si mata uno avisa, oíste. Si mata uno avisa. O pasaporte. No puedo gastar bala, espérate. Oye, ahora, ya, ahora. Esto va a salir mal. Deja lo que entre, deja lo que entre. Ellos tienen que dejar lo que entre mejor. ¿Cómo que entren? Sube para el plato y mira, va a hacer los polinólogos. No se puede subir, loco, para el techo, por dentro. Nada más hay que para que ellos entren y coger posiciones. La táctica está en qué posiciones nosotros cogemos. Una gente más que viene a cubrir aquí dentro de otro lado. Porque ellos que están durando por algo. Esa gente no va a entrar. Por ahí no se entra. Ya no puedo entrar. No se puede. Ellos no entran. Si rompen la malla así. Que no haya. Tú sabes el trote que coge. Hay que meterse por el mal y subir nadando. Y seis vueltas hay que dar. Esos aparatos no llegan a la ciudad aún. No pueden entrar ellos nunca. Tienen miedo. Es miedo que le tienen a la greña. Vale, le voy a bocear desde aquí. Descubra a otro tren. Güey, pero entran. ¿Y qué es lo que? Denle pa' acá. A los megáfonos. Nadie tiene. Ay, sí, miren uno aquí. Entran, entran. Y es miedo que le tienen a la greña. Denle pa' acá. ¿Dónde están? ¿Por dónde entran? ¿Por dónde entran? No, que estén yo entrando. Te preguntan. Seguen cogiendo el PKI. No, no. Ellos van a entrar por otro lado. No, loco. No se puede. Ellos siempre se vacían. Esperamos un rato. Y ellos llegan. Oigan que lo que es, miren, ustedes tienen la ventaja. Son 16. No pueden esperar que nosotros hagamos nada. Entren a valor porque si... Por más que nosotros matemos, ustedes son un grupo. Si esperan que nosotros salgamos, se van a quedar secos porque somos menos. Entonces, son policías. El armamento que le quitemos aquí, el gobierno nos lo va a reponer. ¿En camucolita? ¿En camucolita? No se preocupe, caballero, que la desesperación es parte de fracasos. Nosotros vamos a entrar ahora. Vamos a entrar ahora. No se preocupe. Compren su cama, que nosotros no vamos a salir. ¿Con cuál es? No se preocupe, que nosotros entramos ahora. Compren su cama. ¿Quieren par de camas ustedes también? Los policías del piacho. Nosotros podemos ser 15 y no vamos a entrar así, ni que entregados. Nosotros no somos paraguayos. Había unos que era un marote de ellos que estaban dando miedo. No, no, no. Denmele el megáfono al sádico malvado que estaba hablando, que vino fresquecito. Ese que yo quiero oír, no quiero oír a nadie. Denmele el megáfono a ese. ¿Dónde está el sádico malvado? Cuando viene a ver que te coja. El sádico malvado que estaba hablando y que él sí, que él sí. Fácilmente es el difunto el primero que está de cocotaba ahí. Coño, qué miedo, mano. Yo fuera presidente de esta ciudad y lo de ti tuyo a todo. ¿Ah, señor? ¡Cuidado, cuidado! Muchacho. Yo estoy aquí, no te apures, que te vamos a de cocotar a ti y a tu grupo, oíte. Bueno, con esos movimientos que ustedes están haciendo, ya lo veo, sí. Un Dajabú, ¿por qué tú tuviste? ¿Cómo fue? Yo te voy a decir a ti que fue lo que yo vi, oíte. Te voy a decir ahora mismo. ¿Ese Dajabú para que se cumpla van a tener que entrar? De Yabú, de Yabú, de Yabú. Fue en él, fue el que dijo un Dajabú. Vengame para que lo cumpla el Dajabú. No te apures, que ahora mismo tú sabes cómo te voy a decir. Te voy a decir, entremos todos. Cuidado conmigo. Te voy a decir una sola palabrita. Ven, que llegan las paredes de la ciudad. Tato, Tato, no te apures, te voy a decir que en las paras. No apodas las paras de la ciudad. Sí. Es más, se complicó ya, se complicó. Ponme un saco aquí, voy a ponerle un tema, porque ustedes no son de nada. Cúbrame, 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 que voy a ir poniendo. El manito lo va a poner, el manito lo va a poner. Ya, ya, ya. Pon llegar los monstruos, men. Vamos a quedarnos aquí. Ay, es un tema, espérate, espérate. Toda la para de la ciudad, hoy yo, es la balanza de la ciudad. Pues, cabrón, no te voy a poner la boca. Cuidado. Muévense, muévense, muévense. Le dien. Apague esa vaina, espérate, que matan uno ya. Tienen uno menos, ¿verdad? Se lo estoy diciendo, se lo estoy diciendo. ¿Y el de ustedes, dónde que está? El primero que se puso ahí en la derecha, ese uno más. Mira, chulo. Ya tienen uno menos. Va a ser que los mate a todos. Ay, aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás. Mira, mira, mira. ¿Quién tiras un tiro? No se puede, no. No fui yo. Mira, es más, que los diablos lloren. Slime. No, no. No, no. No han dado ni señales de que están ahí. No han dado ni señales de que están ahí adentro. Sí, sí. Callanos vos, ya. Espérate, le voy a flipar un chín. A mí lo que me cura es que el de Yaboomio se está cumpliendo. Yo se lo dije. Esa policía se va a la pantalla. Va a tener que complicarse. Vamos sentarnos aquí. Acá no tire ni un tiro. No le flipa nadie. No le flipa, no le flipa. No, no, no. No, no, no. Que me quitan un solo. Nosotros no nos vamos a regalar. Güey, güey. Pero de señales, mi gente. Yo no sé dónde que la pare la ciudad. Y para de cuál ciudad. La para de la escondite. ¿Qué hay que decirle? Vamos a cambiar. Vengan para adentro y nosotros afuera para que ustedes vean cómo es. Varse miedoso, 16 gente. Se quedan pesados ahí. Varse miedoso, 16 gente. Mirá, mirá, mirá. Asustado. Asustado. Toda la para de la ciudad. ¿Cómo no te ve que me empujo para afuera? Soy yo. Oye, que le empujó la... Güey, güey. Ustedes no son hombres, son hembras. Allá adentro. Eso no tiene que ver con si fuéramos mujeres también lo explotamos porque eso no tiene que ver. Ustedes lo que tienen miedo, güey. Pero dile que son 15 y no asoma ni uno porque coña. Ah, no se te tenemos miedo, pero como ustedes no tienen miedo, deben para acá afuera, vengan. Sí, tú vas a ver ese que está aquí a la derecha. Sí, ve entregándote tú mismo, tú mismo, tú mismo. Quédate atrás de la columna. Cuidado, cuidado. Si no eres tú el próximo que te muere, me mocho lo... Déjalo, 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 déjalo. Se está cumpliendo, se está cumpliendo, el desabuso se está cumpliendo. Sí, sí, tira, es que ya que se cae en los bocos. Quítate, quítate, padrino, quítate. A poco, a poco, con una puerta abriendo, está andando por el otro lado. Ya, che, no entra, loco, ninguno. Están tirando tiro al mismo tiempo. Merlina, vamos a bajar, ven, que yo que he hecho un sonido que me pago abriendo. Ay, le viste el caco, le viste el caco, le viste el caco. Mira el caco, flipalo, flipalo en la colunita. Es que hay uno a la derecha, lucha, llévense de mí. En la palé. Se le ve el caquito, loco, al de atrás. Estoy escuchando gente hablando. Ve, hay uno en la derecha, si asumo, me mata. Sí, hay tres, hay tres, ¿verdad? Hay uno en la columna, uno en la caja y otro aquí adelante. Ellos no pueden entrar, tranquilo. Ellos no pueden entrar por ahí. Nosotros no tenemos ese tipo de herramientas para entrar por ahí. La ciudad no tiene ese tipo de herramientas, así que no se preocupen. Tira agachado, oye, que tira agachado. Mire, le vamos a dar chance que se posicionen aquí, en esta cajita que están aquí. No le flipen, no le flipen, no le flipen, no le flipen. No le flipen, yuco. Le vamos a dar chance que se posicionen aquí, vengan. En esta cajita, vengan, vengan. Vamos a dejar que se pongan dos aquí, uno en cada caja. No le vamos a disparar. Aquí no eres tú que manda, ¿me entiendes? Aquí nosotros somos la ley, los que damos las órdenes. No tienen valor. Tenían de que un peine 30 y no nada. Pero se te estén caquillando, chulo. Ahí entró uno, así me... Entran, entran, vamos pa' atrás, entran. Mira, veo ahí cómo se complicó, ve. Se complicó, se complicó. Entran. Se complicó, ve, ve. ¿A quién matan? Entran por atrás, ustedes dicen. Sí, por atrás, por atrás entran también. ¿Y cómo? Es que ya no pueden. Quintana, quinta la... Yo, yo, por lo que yo no... Por lo que no hay nadie todavía, pero... No ha entrado nadie por atrás, son mentiras. Es que no se puede entrar, no se puede entrar. Son mentiras. Pero yo he escuchado gente hablando. Seguro es por el gobierno, porque yo también he escuchado gente arriba de mí hablando. En esta puerta no hay herramienta, pobre. Vamos pa' allá. Dale, por atrás, ñuco. Párense, párense, que estamos retrocediendo muchos territadores, párense. Exacto. No se ha estupido. Están atrás de la caja aquí. Te acompaño, ñuco, ahí. Hay cuatro, ñuco, te empuchean, te empuchean. Están entrando. Flipalo, flipalo. Buena. Esta muerta, pa' tres, pa' tres. Tranquilo. No lo empujen, no lo empujen. No se ven. Pensamos demasiado aquí, hay que retroceder un poco. Hay uno aquí, atrás de la caja, la primera caja. Sí, sí, sí. Hay uno, ¿qué? Ahí está la voz. Ahí está la voz. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no, pero hay uno seco ahí de lo que están ahí. Loco, esta gente me están confundiendo y que entran por atrás. No, 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 tranquilo. Siendo mentira. Esa está muerta, si se movió. Bueno, tenemos el hombre araña que tira bala aquí. Hay como cinco menos. Y esta que está aquí, atrás de este cajón. Mira, mira pa' acá, pa' atrás, pa' el gritar. Mira, te voy a dar la luz. Te llamaban, ¿es verdad? Está bien, entonces. Te jodí. ¿Tienen una oportunidad de seguirse ustedes? Retírense. Somos más bacanos nosotros. Posiciónense alguno, ya trabajen. Yo sé de mí que es un bobo, si nos mangan a todos aquí. Se está parando, se está parando. Es una distracción, no, salga. Claro. Es para que tú te asome y te maté lo de atrás. Están en el corredor. No cuente lo de atrás, que se nos van a disparar, policía. Mira la sombra. Haitiano, tu madrina, está loco. Americano, eres chiquita. Está dando información. Si yo tuviera una granada, se la tiro a Haitian. No fue oficial, no fui yo, era un balaño, oíste. Se dejaron ver y ya lo estábamos acechando. Lo venimos desmantelando. Se dejaron ver. Oye, rapa, tu manga. ¿Ustedes creen que es jugando? Se dejaron ver y ya lo estábamos acechando. Lo venimos desmantelando. Hay que hablar con los Anunaki cuando se habla de campear, sí. A los Anunaki hay que darle su banda cuando se habla de campear, sí. ¿No hemos quedado? ¿No hemos quedado? Te voy a hacer un rapidito, oye. ¿Me pueden empujar? Oye, dígale, a los policías hay que darle su banda cuando lo manden a contar. Ustedes no nos ganan ni porque están allá afuera. Vamos a ponerlo a cocinar, le voy a traer dos calderas. Ustedes no pegan tiros ni aunque le pongan una ponchera. Son como 50 y ni siquiera así se alteran. Son los tigres más miedosos de la ciudad. Ni porque somos pocos no pueden caer atrás. Dicen que el arma se nos ven caquillada. Intentaron entre a cinco y ya lo van a enterrar. Porque se murieron hace rato. El ñuco lo desmanteló. Y si vienen juntos lo vamos de barata a todos. Somos los mejores, te lo estoy diciendo yo. Y el que pase por esta puerta se murió. Y ven que somos la parte de la ciudad. Sí. Me apodan la parte. Bueno, nada aquí son la basura. Lo que son, lo que saben es campear. Eso no es huevo, gente. Porque el que se muera aquí, oye. Oye, el que se muera aquí, si no muera. Ahora por ese rapeo tú no te acabas de alterar. Y si lo matamos ellos no se van a acordar. Piense. Piense, si yo no maté. Ustedes son dos menos, ya le acaban de marcar. Bueno, quedan cinco minutos para que cierren la city. Hay que hacerlo rápido. No lo intento. No lo intento. No lo intento. No lo intento.